... el fin de semana el Congreso de la Central Sindical. Sí, porque ese fin de semana, entre otras novedades, hubo un nuevo intento de expulsión del sindicato policial, de la Central Sindical. Fue una propuesta que fue descartada, en realidad, con 689 votos en contra y 228 a favor, lo que significó un respaldo hacia el gremio de los policías. La moción de la expulsión fue hecha nuevamente por el Sindicato de Artes Gráficas, que acusó a los funcionarios policiales a reprimir a compañeros que estaban juntando firmas contra la LUC y que reprimen en barrios periféricos y hostigan las diversas manifestaciones públicas de movimientos de los trabajadores. Esa fue una de las novedades vinculadas al Sindicato de Funcionarios Policiales. La otra fue que, finalmente, logró ingresar por primera vez al Secretariado Ejecutivo, algo que fue valorado positivamente por los policías. Vamos a hablar de todos estos temas y por eso estamos en comunicación con Fabricio Ríos, que es Secretario General del Sindicato Policial. Ríos, ¿qué tal? Bienvenido. Buen día. Buen día, comandante. Buen día. Muy bien, gracias por estar del otro lado. Primero me gustaría, más allá de que ha habido algunas manifestaciones públicas al respecto, una evaluación general de cómo sale el Sindicato Policial del Congreso del PIC en el pasado fin de semana. Y la valoración que nosotros hicimos es que fue positiva, muy positiva en realidad, por varios puntos. Primero, como decías tú, que por primera vez vamos a integrar el Secretariado Ejecutivo, mantenemos el lugar en la mesa representativa y el apoyo de todo el sindicalismo uruguayo para que los sindicatos policiales sigan dentro de la central. Después, bueno, la participación de todos los compañeros, los delegados que vinieron de todas las jefaturas de todo el país, compañeros de la Guardia Republicana, compañeros del hospital policial, compañeros del 911, o sea, compañeros de bomberos. La representación de todas las unidades del Ministerio estuvieron ahí en el Congreso acompañando todo este proceso que fue difícil, ¿no? Porque fueron días que fueron bastante complicados, días de negociaciones, de, bueno, de algunas roces, de, bueno, de gente que todavía no entiende por qué se los insulta solo por ser un trabajador policial, ¿no? Y el saldo sobre esa situación en concreto, ¿cómo queda la convivencia dentro del PIT-CNT habiendo algunos dirigentes sindicales, algunos gremios que los quieren expulsar? Mirá, el problema no es de los sindicatos policiales, porque nosotros hemos tenido la voluntad de conversar con los compañeros de estos sindicatos y, bueno, ellos no quieren sentarse a hablar con nosotros, no les interesa... entender nuestro funcionamiento, la policía cambió, nosotros... A ver, esta policía de hoy no es la policía que ellos traen de la dictadura, dentro de la policía hay compañeros que tuvieron incidentes familiares con problemas en la dictadura, o sea, no es la misma policía, hay policías que ni siquiera nacieron después del proceso dictatorial, entonces es complicado a veces sentarte y explicarle a esas personas esta situación, porque vos te pones a escuchar los discursos que estos compañeros hacen dentro de la central y lo que hicieron en el propio Congreso y nos retrotraen a los años 60 prácticamente, entonces es difícil en esta situación, pero las diferencias nosotros estamos dispuestos a ir limándolas, pero tiene que haber voluntad de los dos lados, porque si no, solo de nuestro lado es imposible, si el que está enfrente no quiere entender y no quiere escuchar ya no es problema del sindicato policial, lo que nosotros decimos, y que se lo vamos a repetir y lo vamos a seguir manteniendo, es un trabajador que tiene una piedra en la mano o que se pone una capucha en la cara o que cubre su rostro en una manifestación, ya deja de ser un trabajador y pasa a ser un delincuente, entonces nosotros en eso nos vamos a basar y en eso vamos a ser firmes. Fabricio, hay un tema que involucra a la central sindical y por eso también a ustedes, pero que los tiene como en dos lugares, porque por un lado la central se pone a favor de la derogación de la ley de urgente consideración y por otro lado, algunos de los artículos que se quiere derogar los involucran a ustedes directamente, entonces lo que quiero preguntarte es si ustedes como sindicato tomaron postura, si van a seguir lo que dice el PITCNT o van a votar por la de ustedes. No, nosotros la decisión, y ya lo hemos dicho en varios medios, es que nosotros dejamos libertad de acción para que los afiliados tomen la decisión y voten lo que cada uno entienda de que tiene que votar, porque hay otra cosa que tienen que entender, nosotros como sindicato policial tenemos algunas reglamentaciones que no nos permiten hacer, entre otras cosas, la constitución es política, entonces nosotros no podemos salir a hacer una campaña ni a favor del sí ni al favor del no, no, no lo podemos hacer pero por un tema de reglamentación y no lo vamos a hacer y no vamos a entrar en esa discusión, entonces nosotros lo que entendemos es que cada policía vote lo que entienda que tiene que votar, ellos saben lo que está dentro de la LUC, saben los artículos que, algunos artículos que fueron incluso promulgados por el sindicato, que obviamente que le hacen a la función del policía y bueno, está, y de ahí cada uno tendrá la libertad de decidir qué es lo que vota y qué no. Pero ustedes tienen un balance de río. En su momento nosotros también... Para ustedes la LUC... No, que en su momento no... Pero para ustedes, desde que está en funcionamiento la LUC, ¿ha beneficiado el trabajo de la policía como dice el gobierno? O sea, ¿tienen un respaldo mayor por parte del Ejecutivo, del que tenían antes? Porque esto ha sido motivo de diferencia justamente con la SAG, en cuanto al apoyo o no de la LUC. Sí, bueno, está, pero lo que pasa es que la SAG no entiende el funcionamiento, que es lo que yo decía hoy. El día que el SAG se siente con el sindicato policial y nosotros le podamos explicar cómo funcionamos nosotros y las limitaciones que tenemos como sindicato, ellos van a entender por qué nosotros no hacemos lo que hacemos. Ahora, con respecto a lo que me preguntabas anteriormente, la voz del policía es de que sí, que se ha visto beneficiado en la labor. Se han cortado algunos insultos, algunas pedreas que se hacen contra los funcionarios policiales, por solo el hecho de ser funcionario policial y a veces por solo el hecho de ir caminando uniformado, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que en ese sentido y por eso nosotros en su momento pedimos al secretariado del PICNT que integrara al sindicato policial en la discusión de los artículos que se referían a la seguridad dentro de la LUC y fuimos apartados y no pudimos participar. Entonces yo creo que eso también fue un gran error en su momento, no habernos dado el espacio para poder discutir estos artículos que quizás hoy incluso no estarían ni dentro de esos 135. Pero bueno, las cosas se dieron así y hoy estamos parados de esta manera, ¿no? Y siendo así que tiene su opinión, que la acaba de expresar de una manera tan clara, ¿por qué es que no tienen una posición oficial entonces? Porque no podemos tener una posición nosotros, porque en realidad como sindicato policial nosotros no nos podemos expresar políticamente y lamentablemente la LUC tiene un tinte político partidario que, a ver, no lo voy a negar yo ni lo va a negar nadie. Entonces al politizar todo este tema nosotros quedamos por fuera. ¿Y cómo ven ustedes, aparte de la LUC, Ríos, la gestión en el Ministerio del Interior, el vínculo con los policías? Yo me acuerdo cuando falleció Jorge Larrañaga, Patricia Rodríguez decía que había sido el mejor ministro del Interior con el que han trabajado. ¿Cómo está el vínculo ahora con el Ministro Heber, con las autoridades y si sienten que la gestión desde el Ministerio del Interior ha beneficiado la acción de la policía? La relación con Jorge Larrañaga, la verdad que con nosotros era muy buena porque hay que decirlo, el ex ministro nos atendía al teléfono a la hora que sea y trataba de solucionar los problemas que nosotros les planteábamos. Incluso cuando fuimos a discutir los artículos que iban para la ley de presupuestos nos dijo, si estamos equivocados y ustedes nos argumentan el por qué deberíamos sacarlo, los vamos a sacar, no vamos a tener problemas y así fue. Se quitaron algunos artículos de la ley de presupuestos. Era una persona que estaba en los procedimientos, que el policía realmente se sentía apoyado en lo moral, en su trabajo, porque a ver, si vos estás haciendo un procedimiento, te das vuelta y tenés el Ministro del Interior parado al lado tuyo, yo creo que tiene un plus y un incentivo. Ahora cambió un poco, ¿no? ¿En qué sentido? Y tenemos algunos problemas para llegar a algunas soluciones con el nuevo ministerio y bueno, eso lo vamos a tener que ir manejando y ver la forma de poder acelerar algunos procesos. ¿En qué temas en particular? Para nosotros es importantísimo. Y por ejemplo, la vivienda. Nosotros con la arañada habíamos avanzado un montón con el tema de vivienda y ahora está trancado y necesitamos que el Ministro llame a la Comisión de Vivienda para poder empezar a trabajar ese tema, porque entendemos que los compañeros nos pueden seguir viviendo en asentamientos porque le genera toda la problemática que siempre se habló, las amenazas, las pedreas de las casas, las amenazas a los hijos. Y bueno, el derecho de tener una vivienda digna, ya que a nosotros se nos descuenta y tenemos una cuenta donde hay un dinero como para empezar a poder hacer cosas. Entonces, yo creo que la vivienda es el tema principal de todo. Fabricio Iger los recibe, los escucha cuando ustedes los llama, ¿cómo es el diálogo? Sí, en realidad no es como, ya que hablamos de comparaciones, que no me gusta hablar de comparaciones, pero los temas antes los tratábamos directamente con la arañada, ahora se tratan con los asesores de Heber. A veces participa de alguna reunión, pero no es lo mismo, ¿no? Es diferente. ¿Con quién concretamente? ¿Santiago González o con quién habla? No, en realidad estamos trabajando con Capeti, que es el secretario de Heber, y con Luis Calabria, que se mantuvo en el lugar del ministerio, que es con el que más relación y muy buena relación tiene el sindicato con Luis Calabria, que es el que nos coordina y realmente nos da una mano para que salgan todas las cosas rápido. Volviendo a la LUC, Río, son un montón de artículos, algunos han discutido bastante porque han surgido incluso a propuesta del sindicato policial, como usted mismo decía, pero hay uno de los que está señalado, que es el 43, que refiere a la comunicación inmediata de las actuaciones de la policía a la fiscalía. El cambio que se propone es que se aumenta de 2 a... Que se propone, no, que ya se estableció en la ley, se aumentó de 2 a 4 horas el tiempo que tiene como máximo la policía para comunicar a la fiscalía cuando realiza actuaciones. ¿Para ustedes ese cambio significó una solución a algunas dificultades que encontraban en el procedimiento policial? Mirá, yo te voy a decir que todo fue beneficioso. No voy a entrar, no quiero entrar en la discusión porque si no estaría realmente entrando a hacer un análisis de los artículos, cosa que no lo voy a hacer porque estaría faltando a la resolución de mi sindicato, de no hablar de los artículos de la LUC, por un tema que ya expliqué. Pero ha sido beneficioso lo que te puedo decir. Y ayer, por ejemplo, entrevistábamos al exfiscal Subía y decía que sin esos artículos la policía queda atada de manos. ¿Eso es una exageración o ustedes lo ven así, digamos? El tema que nosotros, a ver, veníamos de una policía totalmente... Yo creo que, a ver, todos vivimos el proceso anterior a la puesta de la LUC. Nosotros como sindicato, obviamente que al recibir todos los policías y las problemáticas, obviamente que se sentía la falta de respaldo, veníamos de una ola de compañeros fallecidos por quererles robar el arma de reglamento, de compañeros agredidos tan solo por ser policías. Y bueno, sí, ha habido un cambio, ha habido un cambio. La verdad que sí. No hay que negarlo, hay que decir las cosas como son. Siempre hablando de la percepción nuestra, que es la percepción de los trabajadores policiales, ¿no? Y trabajando con los afiliados nuestros, ¿no? Lo que nosotros recibimos de nuestros afiliados. Se entiende. Bien. Fabricio Ríos, Secretario General del Sindicato de Funcionarios Policiales. Muchas gracias por estos minutos. A las órdenes y, bueno, un saludo a todos los compañeros que estuvieron en el Congreso participando. Puedo agradecerles porque la verdad que se le aguantaron bien. Muchísimas gracias. Un saludo a todos ahí en el panel. Muchas gracias. Buena jornada. Bueno, seguimos adelante, amigos, con otros temas.